hola gente qué tal bienvenidos saben qué vamos a hacer las cosas diferentes a partir de ahora qué tal gente mi nombre es julio y soy la persona detrás de este canal esto que van a ver ahora a lo largo de los años desde que creé el canal que siendo sincero ya son unos cuantos no puedo decir que me mantenido activo constantemente ni subiendo vídeos todo el tiempo pero si hay algo que puedo decir es que subió diferentes tipos de juegos desde entonces estos han sido juegos que me han gustado juegos que han marcado una etapa para mí y mis amigos desde entonces si tú estás suscrito a este canal es porque en algún momento sube un vídeo o un tipo de contenido que a ti te gustó sea Call of Duty, Zombies, Battlefield, Hearthstone, Skyrim hay bastante siendo sincero y esa es la razón para la cual te invito hoy aquí a este vídeo el canal ya tiene casi unos 1500 suscriptores lo cual es maravilloso es impresionante porque lo ha hecho el canal solito yo hace mucho que no subo vídeos y si he subido vídeos uno que otro no ha sido de muy buena calidad sé que de las 1500 personas no todos están activos o ni siquiera saben que están suscritos al canal porque bueno hace mucho que no subo vídeos así que no les sale una notificación de que esto existe pero yo quiero saber hasta qué alcance podemos llegar como te digo si estás suscrito a este canal sé que en algún momento te gustó algún contenido que yo subí en la caja de los comentarios en la parte de abajo déjame un comentario con el tipo de contenido que te hizo suscribirte qué fue lo que a ti te gustó y qué es lo que tú esperas ver ahora así me ayudará a saber qué tipo de personas es lo que mantiene la audiencia del canal a qué cantidad todavía esto puede llegar y desde dónde puedo retomar este proyecto me encuentro actualmente en una etapa en la que considero que puedo retomar el proyecto como lo que es pasar el tiempo con amigos divertirme y compartir con ustedes cosas que a mí me divierten que probablemente ustedes también yo no soy un jugador profesional ni tampoco un streamer profesional pero soy una persona como cualquier otra soy un gamer como tú que disfruta jugar unas partidas con amigos al final del día para pasar el rato y distraerse generalmente cuando eso pasa pues nos reímos nos distraemos y nos olvidamos un poquito de la rutina y si puedo hacer eso con mis amigos estoy seguro que también lo puedo hacer de una manera en que llegue a todos los suscriptores que tengo y quizás a muchas más personas para que todos podamos pasar un buen rato en la descripción de este vídeo te va a dejar los links a las páginas que todavía están activas mi cuenta de twitter y cuenta de twitch y una nueva página de facebook en la cual voy a estar haciendo streaming a través de facebook gaming para saber a cuántas personas puedo llegar déjame en la caja de comentarios como te digo cuál fue el tipo de contenido que a ti te gustó qué fue lo que te hizo suscribirte en primer lugar y cuál es el tipo de contenido que a ti te gustaría ver en este canal parezco un puto wolverine a 40 no me tiene mal si te ha gustado el vídeo y si estás feliz porque haya regresado déjame un grandísimo like eso me apoyaría muchísimo no tienes idea cuánto si me podría yo saber cuántas personas están todavía activas en esta comunidad ya cuántas les gustaría que retomara este proyecto sin más nada que decir gente espero que la hayan pasado muy bien que hayan disfrutado y se hayan cuidado a lo largo de todos estos años y me alegra estar de regreso pasenla bien cuídense bye